¿Por qué cree entonces que lo menciona así? Usted dijo que no la conocía, Melody. ¿O sí? No, no conozco a nadie. A ninguno de los detenidos, ni a Toto, ni a Chavito, ni a Larigón, ni al... No, no, no. Dicen un César, muy simple, señor. Pero César... Si usted googlea Pais César en internet, voy a salir yo el primero y el único, siempre. César. Está hablando de la casa del Pais César. Eso es lo que dijo la declaración. Sí, pero también como expliqué, Pais César hay un montón, no soy yo solo, el Pais César. Pero César... Si usted googlea Pais César en internet, voy a salir yo el primero y el único. Pais César hay un montón, no soy yo solo, el Pais César. No es que somos uno, el Pais José no, ¿me entendés? Durísimo. Bueno, a propósito, digamos, ¿cuántos Pais César debe haber? Porque en el testimonio Melody nombra a una persona que más o menos es la descripción del Pais César. Después dice, no, hay uno solo, que soy yo, como algo narcisista, digamos, soy el único, soy el mejor o algo así. Y después dice, no, hay un montón. ¿En qué quedamos? Lo que pasa es que habría que hacer la prueba detrás del Pais César, y el primero seguro que más mencionado es... Él. Sí, hoy por hoy seguramente va a salir esa búsqueda, porque todos los acontecimientos que pasaron. Y antes también, me imagino si estaba en todo lado. A ver, a mí cuando me llaman me dicen, hola, soy Carlos, Carlos, que... Ah, no se llama César. No, por ejemplo, me llaman cualquiera, me dicen, soy Carlos, no me cambies las cosas. No, pensé que... Soy Carlos, entonces digo, ¿qué Carlos? Porque hasta que te cae... O Carlos de Ogún. A ver, ¿qué Carlos de Ogún? Porque hay infinidad. Entonces, es difícil. Lo que quiero reiterar es lo que hablábamos recién cuando iba al informe. La postura de él, hacer un tipo, el bonachón, ¿me entendés? Lo lleva a como ir por la periferia del narcisismo. Como bonachón, por ejemplo, si hubiera pasado que esta chica fue asesinada en su casa, y le piden como bonachón que era que le den una mano a unos pibes que a lo mejor son seguidores de él, o hijos, como se les dice, ¿no? Cuando son seguidores de un Pai. ¿Vos creés que a lo mejor él hubiera accedido como bonachón a decir... Un bonachón, disculpame, mataron a una persona en su casa como bonachón. No, porque él me dice como un bonachón inocente, incrédulo, lo está pintando como un nabo directamente. Por eso, como tan nabo, ¿puede ser que...? Te estoy respondiendo. Estamos hablando de un homicidio de una criatura, de un papá enamorado de su hija, un papá respetuoso de la mujer, un papá respetuoso de sus hijos de religión, donde tiene un montón de hijas de religión. Digamos, un ser... Que a su vez tiene otra cara, que era el señor que va a una crinfil, como decían... ¿Qué va a una crinfil? Tiene todo, digo, sale un sábado y vuelve el lunes a la mañana porque fue... ¿Lo violaciona con la crinfil? No, no estamos hablando de que eso quiera decir que haya matado a nadie, pero esas contradicciones... No, pero no hagamos con el papá lo mismo que hace con solinas, digamos. Si el chabón quiere ir a una crinfil, va a la crinfil. De ahí a matar a una persona... Tenés que darte cuenta que las contradicciones no lo ayudan... Un cura no va a una crinfil. No, pero un cura no va a una crinfil. Un cura es un sábado y 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 un sábado. Bueno, está bien. Chicos, no es para moralizar. Acá se está investigando un crimen, ¿no? Pero no es para moralizar. Lo que estoy diciendo, si vos sumás todos los isems que están sueltos, no juntás y no lo ayudan. Si es inocente, no lo ayudan. No responde al estereotipo, digamos, en el mundo espiritual. Tal vez nosotros padezcamos de la falencia de no tener un organismo colagiado que regule... Pero a ver, tiene que ver con la ética y la moral de las personas eso. Pero con qué dices, vos podés darte cuenta que esto que estamos hablando, que no lo ayudan a él en el caso de que sea inocente... Cuando mi hija cumplió 15 años, bailé desaforado, que mi señora, después de 20 años de matrimonio, me desconoció. Pero, chico, a ver, eso no me criminaliza en bajo ningún punto de vista. Vos viste el informe, la serie de contradicciones una detrás de la otra, hacen que uno diga, bueno, más que... No todos hablamos de la misma manera. No estoy diciendo que haya hecho nada. Lo que digo es, vos ves el informe y lo único que decís es... Me parece. Bueno, no lo ayuda el hecho de que... Te dije, pasamos a buscar los informes... Vos ponés las manos en el fuego por él, decís. Yo digo, no dije pongo la mano al fuego. Vos dijiste que era inocente. Yo lo conozco, por lo que lo conozco, es totalmente inocente. Entonces las ponés, las manos en el fuego por él. A mí me parece una apreciación fuera de término. No, te pregunto porque en función de lo que vos conocés... Yo te voy a ir más allá, mirá, te voy a ir más allá. Nosotros tenemos un lugar muy sagrado que es el Pelligo, el Cuarto Santo, donde está en resguardo nuestro ángel de la guarda, por así decirlo. Te voy a hacer un comentario, el lugar más sagrado que vos te puedas imaginar. Ahí dentro le pregunté, le dije, dame un indicio para que yo dude de vos. Decime si conoces a alguien de todos estos chicos mencionados. ¿A Totó no lo conocía? Porque hay testimonio de que Totó es un hijo. Claudio, no conozco a nadie, te lo juro porque me parece a vos. ¿A Totó no lo conocía? Al menor. Él me juró adentro del Cuarto Santo y para mí basta. Soy un hombre de fe y para mí la palabra tiene algo superior. Está bien, igual, si te hubiera dicho que conocí a alguien, lo hubieras dicho en este momento acá. No estaría acá, no hubiese ido más a ningún lado. Dejaría, y como ahora dejo, inclusive yo también estoy esperando que la justicia se manifieste para que también podamos tener, si es lo que yo confío que él es inocente, el mismo tiempo de trato sobre este tema para que este hombre pueda subsanar algo de lo que le está pasando a la familia. Y aquello suceda como a lo mejor con aquel hombre que vendía pizzas y empanadas, le asanaron la casa porque en el barrio habían muerto varios perros y decía que tenía perros en el frise y le resulta que eran chivos. Ahora al tipo le cerraron, le cortaron la posibilidad de seguir laburando y nunca nadie de los medios le dio la posibilidad de expresar eso públicamente. Por eso el gran enigma de este caso, hay dos teorías, o es un perjil para desviar a los que son realmente... O es alguien extraordinariamente psicótico, pero impresionante. Un pervertido, un pervertido. Un cínico, a ver, es un cínico, un loco. Un tipo que entierra a una chica al río es un loco, es un perverso, es un asesino. Y aparece la televisión al otro día. Estamos hablando de un monstruo si hizo eso, la persona que hizo es un monstruo, y tranquilamente puede estar al otro día sentado como si nada, si nada. A miles de personas, engaña miles de personas y las puede convencer que es el gordo buenacho Todo es posible en la vida, todo es posible. Y si es un psicópata no sabemos, o sea, no lo sabemos. Lo que pasa es que me parece que vincular a la religión, a los Umbanda, con esto, si esto efectivamente se confirma, que este señor tiene una intervención en el caso, o sea, está loco, es un loco. Es netamente privado. Vincular esto a la religión Umbanda me parece como absurdo. Bueno, pero la religión Umbanda no tiene un control sobre estas cosas. Si hay un cura en una crinfil, la iglesia católica los separa. Dice, vos no podés estar en la iglesia católica. ¡Vos los pibes! Espera, 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 chico. Si ves un rabino, el rabino Bergman, saliendo en un boliche, tomando un shintonic, lo va a llamar alguien de la institución judía y le va a decir, muchachos, no pueden salir a tomar shintonic en los boliches de los sábados adentro. Son candidatos a gobernadores y siguen de candidatos. Pero no es lo mismo, chicos, a ver si nos ponemos de acuerdo. Los políticos sí pueden ir a tomar shintonic, los ministros de las religiones no. Porque tienen una cuestión ética y no hay una sola moral. Contesta Claudio François, amigo personal de País César, poniendo la cara en el momento más difícil de País César, él también se hace... Voy a poner la cara por la religión. Porque vos dijiste, un sacerdote, ¿me parece cómo es tu nombre? Matías. Mati, te falta caminar mucho y conocer un poco más y tener más relaciones con sacerdotes católicos. A la noche se quitan la sotana y anda a un montón de... No todos. No, bueno, por eso. Y no hay una sola moral. Y si vos se lo está mal. Si vos se lo está mal. Si vos se lo está mal, chico. Si vos se lo está mal. Porque no es que es ser y parecer un ministro. Y porque él sí está mal. Sí, y también está mal con País, haga eso. Porque el País tiene un rol en la sociedad espiritual, social y cultural. Coincido con vos. Que hace que después se lo señale y se lo critique. Coincido con vos, pero eso no le da lugar a que se lo criminalice a este... No, pero son dos cosas distintas. No estoy hablando de... Sí, me está diciendo que se lo da porque es su perfil psicológico porque va a la Crenfield. Fue hace cinco años, aparte. Va a la Crenfield. ¿Cuál es el tema? No puede ir a una Crenfield. No puede ir como no puede ir un cura, como no puede ir un rabino a una Crenfield. Porque su rol en la sociedad es distinto. Yo creo que puede. Su rol es espiritual, es ético y es moral y tiene que desempeñarlo. Porque si no hay una orden, por ejemplo, en la Iglesia Católica, que lo separaría, lo correría y le diría, vos no podés ir a este lugar, te vas. Él puede hacer lo que quiere. Y los humanos no lo tienen. Los humanos tienen una falta como la organización de que baje un tipo y diga, che, esto no lo podés hacer y esto sí lo podés hacer. Como decimos Padre Gracie, ¿no? Decimos Padre Gracie y listo, chao. ¿Por qué le tiras a Padre Gracie? ¿Por qué? Porque decimos Padre Gracie y sigue manteniendo la denominación religiosa, chicos. A ver... Bueno, una vergüenza de la Iglesia. A ver, a ver, a ver. Que la justicia actúa acá. Y nosotros nos vamos a encargar, y yo te doy mi compromiso acá, de que la denominación religiosa, si esto tiene algo que ver con César, que estoy seguro de que no, que no la utilice más. A eso vos te referís. Eso está en funcionamiento. Está en cada casa. Porque tenemos casas tradicionales con 30 años de permanencia en Argentina. Una preguntita sobre, pequeño detalle, que lo pasé por alto, sobre tu atuendo. ¿Esto es un atuendo que es como la vestimenta de un sacerdote de un país? No, esto en realidad, te explico. Vengo de otro canal que lo sabía, me dice, venite con algo alegor. Digo, mirá, nuestra ropa es ritualística, no es denominativa. A ver, que quede claro. Es la primera vez que salgo así cuando no estoy en un ritual. Nuestra ropa es ritualística, no denominativa. Pero el país, César, que las veces que lo hemos visto en un montón de los programas siempre estaba vestido con atuendo. Porque los productores te dicen, mirá, cuando pasan el zapping te ven vestido así, te van a escuchar mejor. Pero entonces, él estuvo vos, entonces, hace 5 años estabas con la ropa también. No. ¿No estabas con esta misma ropa? Hoy en el único lugar que salí fue en Avent. ¿Cuándo estuvo con César? En aquel día de agosto fuiste de civil. Pero hoy terminan cediendo, perdón, que le quería retomar, pero no pedí. Entonces, digo, terminan cediendo a componerle pedidos de los productores para que te pongas esto y venir. Realmente, ¿no terminas siendo contraproducente? Vuelvo a lo mismo. ¿No se frivoliza aún más el culto, un banda y el caso? No, porque te invito a venir a casa, en casa, yo tuve de ritual antes de venir. Y te ganás un montón más de... Da la casualidad que yo en casa estoy de ritualística. Es más, el viernes hacemos la fiesta. O sea... ¿Vos sentís que te sirve venir acá? No, a mí me sirve hablar de lo que sé de César y hablar de las malas interpretaciones, como la que tiene Mati, sobre el culto. ¿Me entendés? O sea, a mí me sirve eso, como creciente, como hombre de fe, como coincidir con algunas de las cosas que dicen ustedes, que me parecen apropiadas, por ejemplo, el tema de la indumentaria. Poderlo explicar al público, que esta ropa... A ver, la utilizo acá porque vengo de mi casa, que estamos en ritualística. Pero, ojo, también lo pidió un productor. Pero, fijate... No nuestro productor, aclaremos eso. No, 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 acá. Nosotros no te pedimos que venga de ninguna manera. No, 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 acá. Fijate todos los archivos. Fijate todos los archivos. Vas a ver que he salido siempre con ropa como lo que soy. Hay un detalle. Vos dices que conocés un poco del tema que la religión Umbanda es una religión básicamente muy perseguida, ¿no? Nace un sincretismo, de la religión que traen los esclavos africanos al norte de Brasil. Sí, tiene una influencia de cinco creencias básicas. Bueno, básicamente están acostumbrados a la persecución. Estamos estigmatizados. Exactamente, tampoco hagamos, digamos, la quema de bruja en la plaza pública como si fuera el medioevo. Cada uno tiene derecho a creer en lo que quiere. De hecho, la clase media porteña cree en el psicoanálisis. Hay gente que pone en duda el psicoanálisis. No todos los pedófilos son católicos, no todos... Bueno, yo soy Umbanda, digo, qué sé yo, muchachos. A ver, tenemos... O sea, hijos de puta existen en todos los lugares. No, claro. ¿Qué pertenencia espiritual o religiosa tienen los fugados de la comisaría de Luján? No sé, escuchamos. Bueno, por eso, no vinculemos delitos con ningún tipo de religión. Para los delitos está el código penal, que está todo loco. Lo demás está todo loco, pero lo que se está jugando acá no es si es Umbanda o no es Umbanda, sino cometido con un crimen. Exacto. Una pregunta de Gisela Marciota. No sé si se animará a hacerla para el pai François para ir al corte. No se animó, no se animó. ¿No te animás o se la hace después el corte? No, no, no. Yo sí, quiero saber sobre por qué... A ver, es una religión que siempre uno piensa que está vinculada a matar animales, a sacrificios. Le vas a preguntar si van a matar... No, 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 no. Quiero saber qué es lo que está detrás de todo esto de matar animales, si tienen fiestas y dentro de esas fiestas, por qué también se lo vincula con el sexo, más allá del caso puntual este. Porque en realidad uno, desde el desconocimiento, cree que todo esto lleva al sexo y va como de la mano de la droga, de alguna manera. Bien. Contesta tras la pausa Claudio François, sacerdote pai, amigo personal, poniendo la cara en el peor momento del pai César que está vinculado, sospechoso del crimen de Melina Romero. Pausa, dos o tres minutos no más que eso, y ya volvemos.